Música Muy buenas chicos, soy Mian y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el cual nos encontramos hoy en Ninja Legends Como veis he estado farmeando fuera de cámara aumentando mi poder Tengo 474 octillones ahora mismo de Ninjitsu, lo cual no está nada mal Y me va a ayudar a pasar al siguiente rango Siguiente rango que ahora os lo enseñaré porque no me acuerdo ni yo de como se llama Porque es que tengo un cacao, ahora mismo tengo una locura en la cabeza de tantos rangos Pero bueno, como digo, intentaremos pasar al siguiente rango Intentaremos pues aumentar el poder dentro de ese rango Y también os voy a enseñar cositas que he estado haciendo fuera de cámara Gracias a vuestros comentarios también Bueno, me comentasteis, esto lo voy a decir mientras nos vamos a dar una vueltecita De hecho no sé si irme a por el boss Vamos a irnos a por el boss ya que estamos Para ir farmeando un poquito de... Ay, de Ninjitsu iba a decir De Chi Tengo mucho, tengo 1,19 trillones Pero eso siempre viene bien, el Chi siempre es bueno Vamos a ir a farmear un momentito Ahí está, porque me hincho muchísimo Entonces, como veis abajo a la izquierda Tengo ya menos 314 de... Como de rango malo, ¿no? Digamos si era de chakra, creo que es chakra De chakra malvado Y eso me viene súper bien ¡Uy, tú! Se ve volando Es la primera vez que me pasa esto, ¿eh? Madre mía, tú que me he bugeado ahí a lo loco Y mira, hay una persona aquí conmigo Mira, genial Lo haremos más rápido En el boss Entonces, me comentasteis una cosa que yo Sinceramente no me había fijado nunca hasta ahora Y es que cuando tú matas a una persona Que te deja su alma El alma está o en color azul O en color rojo Por lo tanto, si matas a alguien Y está en color azul No coges el alma Y solamente coges almas de color rojo Pues vas a aumentar únicamente el chakra rojo Ya sé que parece algo evidente, ¿no? Ya una tontería Pero es que sinceramente Nunca me había parado a mirar en los colores del chakra O sea, eso es algo que, no sé Como que no le daba importancia Pensaba que todo el chakra era como que igual Y no, claro, pues eso, ¿no? Digamos que el rojo pues es para el malo Y el azul para el bueno, total Que he estado farmeando fuera de cámara Y he conseguido menos 314 de chakra negativo De chakra malo Esto me ha venido súper bien Para aumentar dentro de la tienda De... malvada, digamos La tienda de los... de los tíos peligrosos La vez como yo He conseguido bastantes cosillas dentro de la tienda He desbloqueado bastantes casillas Y ya puedo entrenar ninjitsu En una de las islas Bueno, de hecho en dos islas diferentes Estoy ahora mismo creo que en la isla de... ¿Cuánto era? Creo que menos 250 de chakra malo Entonces, me da por 7 de ninjitsu O sea, digamos que al entrenamiento que yo tengo ahora mismo Le añade por 7 Lo cual es una chetada bastante considerable Me ha ayudado muchísimo Si no fuese por eso Me habría costado un montón Conseguir el ninjitsu que tengo ahora mismo Así que me ha venido genial Además también aumentamos... Aumento por 4 ahora mismo en almas también En... en chakra, en almas... Bueno, en todo O sea, una locura La verdad que ahora no se hará en la tienda Cuando acabe con el boss Porque es una chetada bastante importante Entonces, gracias a esto Yo creo que vamos a poder aumentar también bastante rápido En el siguiente rango que consiga Que todavía no sé cuál es Vale, ahora iremos a la tienda En cuanto acabe con el boss Y os enseño todo esto que os he comentado ahora Bueno, 330 billones de chi Que no nos vienen nada mal Porque, eh... Imagino que este fin de semana Habrá nueva actualización Digo yo, no lo sé Eh... y tal vez añadan nueva isla Con nuevas mascotas, etcétera Y nos pueda venir muy bien, ¿no? Para utilizarlo Aunque... Mira, ya hemos acabado con él Estupendísimo Encima las mascotas han subido un montón de nivel Aunque... lo que iba a decir Eh... mucho... muy buenas Tienen que ser... Muy buenas tienen que ser Las mascotas Para que yo me quite Este pedazo de equipo que tengo Que es que es... Es el equipo de los dioses, ¿sabes? Es el equipo de... De los ganadores Pues lo que os digo La tienda de... de gente mala Mira, karma malvado, ¿sabes? Gente... Somos unos incomprendidos en verdad La gente mala Eh... todo esto desbloqueado, ¿vale? Este ya lo tenía inicialmente Entonces he desbloqueado Esto lo voy pasando para que lo vayáis viendo Esto es como para drenar, eh... vida Tenemos el Dark Blade, ¿vale? Por 3 de Souls Aunque aquí... Yo ya tenía por 3 Y seguía sumando por 3 Cuando hacía el karma, ¿no? Cuando mataba a alguien y cogía su alma Así que no sé muy bien esto cómo va Porque no me amplió demasiado, la verdad Esto de aquí, ¿vale? Para desbloquear la zona de lava Lava pit Eh... Otro de drenaje de vida Otra zona de... La zona de tornado Que es donde entreno ahora mismo Que como veis es... Bueno, no lo indica ahora Pero es por 7 en entrenamiento En ninjitsu El Dark Hunter Que es el que tengo ahora Por 4 en Souls Y en karma Y ahora estaría, pues, en este punto Entonces, la verdad que es súper bien Os quería enseñar la isla tornado Donde entreno Que creo que es a través de la... La de Sandstorm, ¿vale? Es la de tormenta de arena, digamos Aquí abajo tenemos la zona del tornado ¿Veis? Y aquí, ¿veis lo que me da? Por 7 en ninjitsu Por 8 en monedas... Por cierto, tengo 22 dobles saltos Así que me puedo quedar aquí 4 veces saltando Eh... Más 50 de chi cada 3 segundos Y más 15 de experiencia cada 3 segundos también Como veis, por 8 en monedas Eh... La verdad que es súper bien Entonces Ahora mismo estoy aquí entrenando Y fijaos 59 septillones Y si me saco de aquí Son... ¿Cuánto? 8,4 septillones ¿Os dais cuenta de la diferencia? Es que es una chetada brutal, ¿eh? Entonces Enseñando todo esto Ahora me voy a ir Vámonos a la isla de Sandstorm A ver si puedo subir Y me voy a ir directamente a vender Entonces Vamos a vender Ostras, no sé si llegará del tiro Me voy a pararme en esta nube Por si acaso Vale Eh... Voy a vender Y vamos a pasar de rango, ¿vale? A ver qué rango conseguimos Y a ver cuánto nos cuesta Volver a subir todas las islas Esto... Esto me vaya para rato Venimos aquí, chicos Os voy a enseñar también De paso la espada que tengo Para que... Oye, ya nos despedimos de la espada que tengo Ah, no, aquí no la puedo ver Es que ya que voy a perder Todo el rango, ¿no? Y voy a tener que empezar al principio Quiero enseñaros Pues todo lo que he conseguido Entonces Estoy ahora mismo Fijaos Todas las espadas están desbloqueadas Estoy en esta La espada Bueno, en la azul, digamos La Immortal Midnight Blade 200 de sillones Bastante caro Y me queda Creo que... Uuuu Si me queda un montón Pensaba que me quedaría Mucha menos Pues nada, chicos Siguiente rango ¿Cuál sería? Ancient Battle Legend Estoy en el Ancient Battle Master Joder, macho Es que de verdad Los nombres son un poco locura, ¿eh? Bueno Ancient Battle Legend Este es el que voy a hacer ahora Son 10 undecillones Y por 3.500 de poder Vamos a ver si tenemos dinero suficiente Vamos a vender Por favor, dime que tengo, ¿eh? Son 10 undecillones Vamos a comprobarlo No me llega, ¿eh? No me llega, chaval Tengo 4 undecillones Madre mía, qué locura En serio Vale, pues... ¿Y comprando monedas? ¿Cuántas me darían? Uf, me cuesta mucho Vale, pues todavía no puedo conseguirlo Así que me parece a mí Que vamos a estar más tiempo en este rango Del que yo me pensaba Vamos a intentar llegar al siguiente rango Que este es el importante Ancient Battle Legend 10 undecillones Vamos a comprar alguna espada más Esta 400 undecillones 800 undecillones Ahí está, dámelo todo Vale, Immortal Chaos Madre mía 1,5 undecillones Estos son más 16 quintillones, ¿eh? Ojo que aquí se nota muchísimo Compramos Y yo creo que ya no me dejarían, no Vale, pues nos quedamos en esta espada, chicos Mira, la doble espada de esta Esta está rotísima, ¿eh? Y aquí lo que voy a hacer es irme a entrenar Ojo En un momento tengo que volver al portal Nos vamos a ir a la zona del tornado A entrenar Allí yo creo que vamos a conseguir Bastante fácilmente Los 10 undecillones Ojo O a lo mejor no O sea, eso espero La verdad que espero que no me cueste demasiado Nos ponemos por aquí Y nos vamos al tornado Esto es que el tornado, en serio Es que es lo mejor de Me alegro muchísimo De haber conseguido El rango negativo Fijaos 118 septillones Porque si no hubiese sido por eso Os digo que me costaría muchísimo Hay un efecto aquí En el tornado cuando entrenas ¿Lo veis? Sale como un rayo ¿Lo veis? Que sale como un rayo hacia mí Está muy guapo eso, ¿eh? La verdad que he flipado bastante Continúo entrenando En el tornado este De la muerte Y he optado por Coger, digamos que un boost Durante un ratito De Por 10 monedas Que ya sabéis que está en la tienda Porque nos va a ayudar muchísimo A lo que os digo, ¿no? A conseguir antes Los untecillones Porque si no me puedo pegar aquí 4 años Vale, creo que incluso Me he pasado Tengo ahora mismo 465 octillones Y con esto antes tenía En torno a 4, ¿no? A 4 untecillones Y ahora con el por 10 Yo creo que Me he pasado muchísimo Así que vamos a irnos directamente ya A la isla de Bueno, aquí arriba Para poder vender Tranquilamente Y vamos a pasar De rango 44 ¡Uy! Que me mata Casi me mata, ¿eh? Claro, como acababa de vender Será el tío Menudo aprovechado Me querías matar, ¿eh? Retrete Me querías matar ¿Has sido tú? Sí Ya sabía yo Que una persona que se llama retrete No puede, ¿sabes? Ser de fiar A ver, 44 Un decillones, chicos Venimos por aquí Ancient Battle Legend Uf Madre mía Es que de verdad, ¿eh? Me duele Pero bueno Ya son únicamente Me faltarán 2 rangos más Para llegar a lo máximo Aunque seguramente Este fin de semana Me lo quiten O sea, añadan más Y me quiten la ilusión Pero bueno De momento Está muy bien Compramos 3.500 Y Nos volvemos A la zona inicial Vale, chicos Pues nada A continuar entrenando Lo que os digo Lo bueno es que aún mantengo El por 10 en monedas Por ejemplo Mantengo también el El bus que compré Esto compré ya Fuera de cámara Lo compré el otro día Eh, bueno El bus de estar 5 horas Digamos de entrenamiento automático Así que no tengo que estar Clicando todo el rato Lo cual se agradece Vale Y lo que os comentaba Hace un rato Que Claro Una persona que por ejemplo No tiene ningún pase Ni tiene por ejemplo Mascotas extra Que solamente tiene 2 Que a veces he visto gente Por ahí con 2 mascotas O 3 o así Eh Tiene que ser misión imposible Llegar a los rangos tan altos Pero vamos Pero imposible Literal Bueno Ahora mismo realmente Lo que tengo que hacer Es volver a subirme Todas las islas Porque aquí Ya tengo todas las espadas Y esto va a ser Lo que os digo ¿No? El cuento de El cuento de Vamos De nunca acabar Porque ahora Subete otra vez No sé si son ya 10 o 11 islas Una locura absoluta Pues nada chicos Me despido En la primera isla Me toca a mi ahora Subirme lo todo de nuevo Pero esto Ya lo haré fuera de cámara Porque si no ahora Realmente va a quedar un vídeo Muy largo Y tampoco quiero eso Así que chicos Espero que os haya encantado Nuevo rango Ancient Battle Legends Creo que era este Es que de verdad Ah si si lo pone aquí Y la partícula Como siempre Es que últimamente No os enseño la partícula Porque me parecen Todas bastante iguales Mira esta en cambio Esta tiene por aquí Como partículas cuadradas ¿Veis que salen de los pies? Y de los brazos Esto si que es un poco diferente Pero bueno Que prácticamente no se nota Porque hago tanta luz Que ni se nota Pero bueno chicos Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Aumentando de rango Un rango ya bastante poderoso Por 3500 de multiplicador Y nada Like y comentario Que os agradezco un montón Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao